Eso revela de manera explícita que el gobierno dominicano se ha percatado por fin del gancho en que cayó. La noticia sobre el Flying Fox dice que es un yate varado en San Susi que supuestamente pertenece a un oligarca ruso de nombre Dmitry Kamenchik. O Kamenchik, es bueno que se sepa que tras la caída de la Unión Soviética se dio un reparto de las riquezas nacionales de Rusia y mucha gente se hizo rica de la noche a la mañana porque comenzó a administrar, a gerenciar a título propio los bienes que hasta hace unos días pertenecían al Estado. Tal es el caso por lo visto en caso de que él sea el dueño del yate de este señor de nombre Dmitry Kamenchik porque cuando investigamos su biografía nos percatamos de que justo antes de que cayera la Unión Soviética él era un estudiante de filosofía y cuando cae la misma de repente se convierte en un gran empresario. No quiero agregar más nada, simplemente estoy dando unos datos que se pueden interpretar como que él pertenece a esa camada de nuevos empresarios tras la caída del muro de Berlín. Ahora bien señores, yo quiero que ustedes le presten atención a lo que vamos a decir ahora porque tenemos dos revelaciones, tenemos dos primicias. La primera es que tras analizar las declaraciones de Homero Figueroa, cuando dice que ese yate que está ahí en San Susibarado se está investigando pero que si no se descubre nada anómalo se le dejará libre, eso revela de manera explícita que el gobierno dominicano se ha percatado por fin del gancho en que cayó y aquí viene la segunda revelación, cuando de manera ingenua posteó aquella carta en la cual se le exigía a Vladimir Putin que sacase sus soldados de Ucrania. Ahora, porque esa carta diplomática, quiero que sepan que ni siquiera fue redactada por nosotros, esa carta se la mandó la embajada norteamericana al presidente y por eso es que horas después la misma embajada felicita a República Dominicana por esa postura. Fue por eso que nosotros en un comentario anterior hablamos de las operaciones de falsa bandera, que son estrategias que se dan en medio de las guerras para crear conflictos en un país periférico y acusar entonces a otro país de reaccionar en torno a ese conflicto para luego proceder contra él. Y miren ahora entonces cómo se descubre el tema del yate. Y miren cómo República Dominicana recula, porque usted puede estar seguro que si nuestro país o más bien el gobierno estuviese actuando de manera cónsona a los intereses de Estados Unidos, no hubiésemos escuchado las declaraciones que hizo Homero Figueroa. Ese yate se está investigando, pero si no se descubre nada anómalo, se le dejará ir. El gobierno norteamericano no quiere eso, porque la administración de Biden lo que está es confiscando y congelando fondos. Señores, pero incluso a Rusia como tal se le congelaron más de 600 mil millones de dólares en reservas, algo que es muy delicado, porque el hecho de que tú y yo estemos en pleito no significa que tú tienes derecho a tomar mi dinero. Y eso fue lo que hizo ahora Estados Unidos de Norteamérica, abriendo con eso una puerta que es muy difícil de cerrar. El gobierno dominicano, por lo visto, ha descubierto que cayó en un gancho y que meterse en el lío del Flying Fox era precisamente ahondar aún más ese gancho. Por eso la tesitura de Estado hoy por hoy es que ese barco se marche de República Dominicana y lavarse las manos. No sé si decir como Poncio Pilato, pero ¿saben qué? Esa es la postura adecuada. Yo, sin ser permeísta, sin ser abinaderista, entiendo que el país está haciendo lo correcto. Porque no nos conviene absolutamente en nada, por más socio comercial que seamos de Estados Unidos, prestarnos de tonto útil para hacer en República Dominicana una operación de falsa bandera. Con todo, y que ese yate esté aquí con permiso de alguien, no se sabe de quién. Porque yo quiero que ustedes vean, mírenlo ahí, miren ese yate, miren eso. El de Michael Jordan costó 80 millones de dólares, pero ese que está ahí es al menos tres veces más grande que el de Michael Jordan. Miren, eso supuestamente pertenece a ese gran oligarca ruso. Miren esa majestuosidad, Dios mío. No sé cómo un ser humano puede anhelar para sí tanto espacio, pero amén. El gobierno dominicano descubre que cayó en un gancho. Y por eso la declaración de estado oficial es que van a despachar ese yate. Porque decir que si no encuentran nada malo, lo van a despachar, es anticipando la decisión de que en efecto lo que quieren es salir de ese yate. Y es lo mejor que podemos hacer. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo también sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida con una sola inversión y 25 años de garantía gracias a los expertos en la instalación a nivel doméstico de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar llama al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre que sacar todo el provecho posible al sol va más allá de pasar simplemente un día soleado de ese 60% de playa. En República Dominicana todo el mundo sabe que en moca se falsifican medicamentos. Yo he estado en moca, yo he visto eso. Es increíble caminar a ceras, esquinas y contarlas de manera casi interminable. Solo para caer en cuenta de que en moca hay más farmacias que colmados. Algo que es contraproducente, algo que es contraintuitivo. Sí, en moca hay más farmacias que colmados, pero debo decir entre comillas farmacias, porque son establecimientos que se dedican a la venta al por mayor de medicamentos falsificados en su gran mayoría. ¿Cómo en moca se llegó a eso? Bueno, yo no tengo la línea de tiempo de cómo se determinó establecer que en moca cumpliese esa función. Pero ahora ha pasado algo que involucra a un diputado del PRM. Queremos decir de antemano de que no estamos hablando de que ese diputado esté involucrado en esto. Dejo eso claro. Ahora, lo que sí está claro, porque incluso él mismo salió, digamos, a dar la cara, es que un local que él tiene alquilado a Pedro Gómez, un dirigente de Fenatrano o Fenatrado, quien hizo la nota que se decida en buen dominicano porque en una parte de la misma dice Fenatrado, pero en la otra dice Fenatrano. Y a mí me gusta señalar esos errores de redacción porque en muchos casos no son tales. Lo que se busca es embarrar de M a un grupo X. Y en esa nota se dice que el local fue alquilado por Fenatrado y luego por Fenatrano. En todo caso, si dicen el nombre del dirigente, me refiero a Pedro Gómez. Y el diputado José Miguel Ferreira sale a decir que él entiende que quien está manejando ese local se está dirigiendo por lo correcto, pero al mismo tiempo dice que él no es vigilante, que él no es guachimán. Vamos a ver un fragmento de las declaraciones de ese diputado para que incluso usted mismo saque su propia conclusión y nos deje su comentario en la cajita para esos fines y volvemos de inmediato para continuar con este análisis. ¿De quién estamos hablando y de qué federación estamos hablando, por favor? De Fenatrado. Fenatrado. Fenatrado, que es la responsable de eso ahí. Y el miembro que yo le hice el contrato es Pedro Gómez. Usted se deliga totalmente de esto. Usted no tiene nada que ver con esto. Totalmente. Yo no sé. Me impresionó. Llamé al magistrado Llorerby para decirle qué le pasaba porque en realidad yo no había recibido ninguna quea ni denuncia. Luego, luego, sale que el que estaba distribuyendo los combustibles, el despachador, había condenado ese baño ahí que de uso personal de ellos porque esta parte de la mitad hacia acá es rentado. Así es el lavadero que está ahí y esa parte que está el combustible y este espacio de ellos, incluyendo el baño. Entonces, lo que ellos hagan, yo no soy vigilante, no soy guachimán, no soy policía. ¿Y qué había en Ecuador? Esa parte, según dicen, yo no he estado aquí, no he podido, apenas acabo de llegar ahora mismo, habían algunos medicamentos adulterados. Ahí está. Él dice que él no es guachimán, aunque él entiende que quien está alquilando eso está andando por lo correcto. Por aquí tenemos dos temas, porque allí se fue buscando, oigan esto, cómo ocurren las cosas. Esto es República Dominicana siendo República Dominicana. Las autoridades van buscando combustible que se está vendiendo de manera ilegal. Y, oh sorpresa, que se encuentran con medicamentos falsos. Encuentran el tema del combustible, pero también en el proceso encuentran, digamos, los medicamentos. Es como cuando una persona va a hurgar, ¿no?, en la privacidad de su pareja. Y en vez de uno, le descubre dos, tres, cuatro, etcétera. En fin, algo similar pasó ahí. República Dominicana siendo República Dominicana. Medicamentos falsos. No sería la primera vez que el nombre de un diputado está vinculado a este tipo de cosas. Aunque, repito, aquí lo que tenemos es un establecimiento que fue alquilado por ese señor y en el mismo se encontró combustible de venta ilegal y de ñapa encontraron medicamentos falsos. Pero quizás el hecho de que se trate de moca. Porque si usted no ha ido, usted tiene que ver para creer lo que yo le estoy diciendo. Pero se lo digo porque yo estuve allí. Bueno, voy cada cierto tiempo a moca, que era un gran amigo mío, es de allá. Y eso es increíble. Más establecimientos de medicamentos que colmados o establecimientos que se dediquen a la venta de comestibles. Entonces, ya solo con eso, usted tiene para inferir que las cosas ahí no están bien, al menos en ese sentido. Pero por último, tengo que agregar ya, moca tiene años en eso. Eso está desde los tiempos de Leonel, luego Danilo y ahora el PRM. La pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que ocurre en moca? ¿Quién está en moca que puede operar ese sistema, ese ciclo o más bien esa ruta de medicamentos falsos sin que nada le ocurra? Pongan a volar su imaginación con esta interrogante que dejo en el aire. Esa imponente jipeta Mercedes-Benz del año 2015 está de venta a un precio muy especial. Nos llega a través de los clasificados en tan solo $38,000 negociables. ¿Escuchaste? Repito, por solo $38,000 negociables, esta es tu oportunidad para montarte en esta impecable jipeta Mercedes-Benz. Y otro que nos llega a través de los clasificados es esa jipeta Lexus 450 del año 2021. Mirenla ahí, impecable por dentro y por fuera. Año 2021, la versión premium a un precio muy por debajo de lo que costaría en el mercado al día de hoy. Lexus 450, año 2021, la marca de lujo de Toyota. Y otro que nos llega también a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto al 849-638-8652. Que por cierto pueden escribir a ese número para mandar lo que está de venta, así como también para mostrar su interés por lo que se anuncia en los clasificados. Ahí tenemos este Daihatsu Chairman. Atención a los amantes de los vehículos clásicos, los coleccionistas automotrices Daihatsu Chairman. Con asientos en leather, aire acondicionado y todas sus piezas originales. Miren cómo está ese auto por afuera. Puede pertenecer a tu colección por tan solo $12,000. Una de las razones por las que no me gusta la comunicación de denuncia es porque se queda ahí. No da el paso más allá que tiene que ver con la parte retributiva, la parte constructiva, el tiempo que dedica la gente a ver cualquier contenido de este tipo. Y sale de ahí quizás muchas veces amargado, con incertidumbre, porque entiende que ha visto una parte, pero la otra parte va de la solución. Y es ahí donde el ejercicio de la comunicación en República Dominicana queda a deber. Nosotros queremos introducir hoy un concepto que va en la línea de dar ese paso más allá de la simple denuncia, de la simple crítica. Aunque ciertamente el análisis como tal tiene un elemento contributivo que va más allá de una denuncia. Pero quiero introducir una idea que ojalá y le quede a la gente que sigue esta plataforma. Y quise tratar el tema en el bloque final porque sé que si tú eres de los que llegas a este punto en este capítulo, es porque eres uno de esos seguidores fieles de esta plataforma. Señores, yo quiero hablar hoy brevemente de la democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia deliberativa? ¿Con qué se come eso? ¿Y por qué esa idea contribuye al fortalecimiento de los derechos civiles y al empoderamiento de la sociedad? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar de democracia representativa, que es la que conocemos actualmente. Pero la democracia deliberativa va más allá. Porque no se trata de personas que nos representan, diputados, senadores, alcaldes, presidentes, y que toman decisiones supuestamente en pro de nuestros intereses. Este tipo de democracia se estableció en función de la explosión demográfica, cuando ya éramos tantos que era imposible en términos prácticos que la gente asistiese al ágora a representarse a sí misma en una especie de foro, foro abierto. No había espacio para tanta gente. Es ahí o ante esa realidad cuando se acude a elaborar el marco de la democracia representativa. Pero hoy en día, cuando ya no es necesario que nosotros estemos físicamente en cualquier lugar, porque la hiperconectividad nos permite hacer acto de presencia. Entonces es ahí cuando surge la democracia deliberativa. Y esto que es una idea, es un concepto que ya se ha puesto en práctica. Por ejemplo, en Irlanda en el año 2016. ¿Y en qué consiste la democracia deliberativa? Oh, muy simples señores. En que aprovechando esa facultad de comunicarnos en tiempo real que nos da la tecnología, nosotros ahora podemos hacer acto de presencia a través de internet y participar en foros donde se deciden temas de impacto e interés público de cara a nosotros mismos. Interactuamos, interactuamos con expertos, emitimos nuestra opinión y en línea, hablando, aprovechando precisamente el internet, nos podemos poner de acuerdo. Podemos llegar a un consenso nosotros mismos sin la necesidad de un político que nos represente. Eso es la democracia deliberativa. Los ciudadanos conversando en tiempo real y poniéndose de acuerdo en torno a los temas que les afectan en la vida cotidiana. Esto es democracia. Esto es libertad. Porque si algo tenemos que asimilar es que no hay forma humana en la cual le demos participación a los gobiernos en nuestras vidas, en el aspecto doméstico del día a día, sin que eso no signifique al mismo tiempo una pérdida de una fracción de nuestra libertad. Y para que ustedes, todo aquel que quiera ir un poco más allá de esto, que se lean Crisis en Leviatán o Crisis en Leviatán del historiador económico Robert Hicks que describe perfectamente ese tema de cómo el gobierno alegando protegernos no hace más que ir sacrificando una a una nuestras libertades. La democracia deliberativa le devuelve de manera directa a las personas el poder de elegir y tomar las decisiones acertadas en su vida cotidiana. Gracias por ver el video.